Les estamos presentando Dígalo Aquí. Pues también es importante señalar lo que está ocurriendo dentro del equipo que conforma el presidente Juan Guaidó. En este caso estamos hablando de quien maneja las comunicaciones de presidencia. Así es, estamos hablando de un hecho denunciado por el propio jefe de prensa de Juan Guaidó, Eduard Rodríguez, periodista, quien a través de la cuenta que maneja en Twitter, ha publicado fotografías en las que se denuncia lo que es el asedio por parte de agentes del SEBIN en su casa. Allí en presencia de su esposa embarazada y su niña de tan solo 3 años de edad, está presente este cuerpo de inteligencia de la Policía Política de Venezuela, con intenciones desconocidas hasta los momentos, no hay ningún tipo de orden que justifique la presencia de estos agentes allí, precisamente, de dar espacio a justificar de esta manera, con estos calificativos. Con el propósito de generar terror dentro de lo que es la intención de seguir luchando por el rescate de la democracia en cada uno de los operadores que están en el círculo cercano a Juan Guaidó como presidente interino. Y no es la primera vez que recibe amenazas de nuestro colega, justamente, de hecho ya se ha denunciado otras situaciones irregulares en función de esto. El régimen está actuando así, va por el personal que elabora, que esté cercano al presidente interino Juan Guaidó para ir aterrorizando y tratar de ir eliminando cualquier flanco, ya sea de información o de situaciones. De hecho, lo veíamos el día de ayer en la marcha y que quizás no tuvimos mucho tiempo de poder comentarlo por la fluidez informativa que se generaba, pero ya sea por generar terror con estos militares que estuvieron en la calle haciendo y que unos ejercicios o con estos grupos que son pagados por el régimen para tratar de boicotear, de crear justamente ese miedo y que la gente deje de salir a las calles es parte de lo que el régimen día a día genera. Lo veíamos el día de ayer y respetan cualquier situación. En este caso, el fuero parlamentario prácticamente es inexistente en Venezuela, no les importa. Entraron ayer al hotel donde estaban hospedados estos diputados. Le llevaron las cosas personales sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de justificación, sino simplemente es parte de ese secuestro, es parte de ese amedrentamiento que está realizando el régimen para que las personas simplemente tengan miedo a manifestar, a denunciar y a señalar lo que hace el régimen. Hemos visto cómo ha sido progresivo luego de que Juan Guaidó llegase a Venezuela. Recordemos cómo de manera lamentable los medios de comunicación social en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía fueron prácticamente golpeados, sometidos por parte de estos grupos mal llamados colectivos, quienes agredieron de manera flagrante a cada uno de los reporteros que se encontraban allí, así como también al círculo próximo de Juan Guaidó. De hecho, ese propio día, ese mismo día, un tío de Juan Guaidó fue puesto en custodia por parte de estos agentes que forman parte de quienes reciben órdenes de parte de Miraflores y hasta los momentos forma uno más de la lista larga de presos políticos en Venezuela. Posterior a ello, vimos cómo en el centro occidente de Venezuela, específicamente en el estado Lara, se fotografía el momento en que un sujeto también apunta con un arma de fuego hacia la humanidad de Juan Guaidó. Y por publicar esta foto, por hacerse de manera pública esta imagen, es que surge también precisamente el objetivo de la persecución que se registra en contra de Eduard Rodríguez en el día de hoy. Tenemos en línea a la diputada Sandra Castillo, diputada de la Asamblea Nacional, quien el día de ayer fue prácticamente secuestrada por las fuerzas represivas del régimen de Nicolás Maduro. Diputada, ¿cómo está? ¿No me escucha? Cualquier cosa que salimos mandarte a la organización. Diputada, está al aire, ¿no me escucha? ¿Aló? Obviamente la situación con Venezuela es bien compleja en cuanto a las líneas de comunicación. Estamos tratando de tener comunicación con la diputada Sandra Castillo, diputada de la Asamblea Nacional. Ella fue una de las diputadas que fue prácticamente secuestrada por los grupos represivos de Nicolás Maduro con el agravante que ella le señalaba que estaba embarazada y con todo y todo no les importó al régimen llevársela. Diputada, ¿nos escucha? Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, diputada. Obviamente el día de ayer, bajo la premura, y usted daba las primeras declaraciones, de hecho lo hacía acá también en el canal, pero queremos conocer ya, luego de estas horas de lo que ha ocurrido, de tener todavía a un colega preso o secuestrado, porque así es que actúa el régimen sin ningún tipo de justificación, su evaluación de lo que ha venido pasando y lo que pasó justamente con usted y con sus compañeros. Bueno, buenas noches. Le habla la diputada Sandra Castillo del Estado portuguesa, Partido Novipa. Desde la concertación con nuestra diputada Elsa Solorzano, saludos a todos los que me escuchan en este momento. Bueno, mi evaluación con respecto a lo que sucedió ayer y sigue sucediendo hoy con el diputado Renzo, que aún sigue secuestrado por el régimen y también estuvieron sucediendo en el día de hoy que lograron venir al hotel nuevamente a la hora del mediodía y a la hora de la tarde los funcionarios del SAE para seguir requisando y revisando y amedrentando a los diputados que están hospedados en el hotel, en el cual también vinieron ayer. Entonces, mi evaluación de esto es que estamos viviendo un régimen, estamos viviendo una dictadura, están vulnerando los derechos de la mujer, están vulnerando los derechos de los diputados, están vulnerando la inmunidad parlamentaria que a nosotros nos identifica como diputados electos desde el año 2015 por la mayoría de los venezolanos, porque fueron los venezolanos los que nos escogieron en ese tiempo. Y hasta ahorita lo que hemos venido haciendo es hacer justicia, es hacer nuestro trabajo y es tratar de seguir empujando para encontrar la libertad de este país. Diputada, cada vez que ocurre un lamentable hecho y tenemos comunicación con las partes involucradas, indagamos sobre este procedimiento. Tomando en cuenta y dejando dicho que entendemos la situación de secuestro de los poderes públicos, la situación por la que es objeto el diputado Renzo ha sido denunciada ante el Ministerio Público, porque para llegar a instancias internacionales es necesario también pasar por las instancias internas de Venezuela. Exactamente, ya todos los procedimientos se han hecho. Las denuncias están hechas. Desde hace tiempo que comenzaron esta persecución con los diputados, todos los diputados que hoy tienen más de 500 días presos, secuestrados por el régimen, ya las denuncias han estado, están en proceso, pero sabemos que no tenemos ley aquí en Venezuela tampoco. Los únicos que nos han estado apoyando son los organismos internacionales, los países internacionales, inclusive los presidentes de todos los países que nos han reconocido. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo una explicación al régimen, porque ellos hacia nosotros no tienen ninguna explicación. Nos dicen que nos llevan, nos dicen que nos quitan los teléfonos, porque es el procedimiento que ellos tienen que seguir, porque es un mandato que ellos tienen que seguir, pero no tienen una orden para llevarnos, no les importó decir que yo estoy embarazada, no les importó mis nervios, no les importó nada. Entonces, pasaron por encima de todo eso y nos llevaron al lugar por dos horas. Ahora, diputada, usted, como usted señalaba, la llevaron por dos horas, pero en el caso del diputado Renzo no se tiene mayores detalles. De hecho, su abogada denunciaba que no se han podido comunicar con él y que no habían tenido ningún tipo de señales por parte del diputado. ¿A esta hora se mantiene de la misma manera? Bueno, sí, de la misma manera. Desde el día de ayer que se nos llevaron, nosotros en el momento que nos llevaron también no vimos al diputado Renzo en el lugar, no sabemos nada de él, no sabemos por qué se lo llevaron, tampoco sabemos por qué lo quieren acusar, de qué lo quieren acusar, tampoco hay pruebas, han demostrado en alguna prueba, alguna evidencia de que está bien, tampoco sabemos si está bien, si está mal. Bueno, pero declaramos que está bien en el nombre de Jesús, pero hasta ahora en los momentos no sabemos nada de él, no sabemos del paradero de él. Diputada, para entender un poco cuál va a ser el proceder durante los próximos días, entendemos que este tipo de acciones se ejecutan desde Miraflores con el propósito de generar terror, generar miedo, no solamente dentro de la población, sino dentro de también representantes políticos. En esta oportunidad, ¿va a causar entonces el objetivo planificado desde Miraflores o van a continuar ustedes con acciones de calle? Y de ser positiva su respuesta, ¿cuáles van a ser entonces estas acciones? Muy buena la pregunta porque nosotros vamos a seguir empujando, como dice el presidente Guaidó, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando, vamos a seguir batallando, vamos a seguir con las mujeres, con los educadores, con los médicos, los enfermeros, con todos los gremios en la calle. Y decirle a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo internacional que nos está escuchando en este momento, que por favor sigamos despertando y que aquí están los diputados dispuestos a seguir saliendo a la calle a pesar del régimen, a pesar de la dictadura, a pesar de que nos quieran callar con amedrentamiento, a pesar de que nos quieran callar con torturas psicológicas, mentales, verbales, aquí vamos a seguir los diputados apoyando. Quiero decirle a la comunidad internacional, a los países internacionales, a los presidentes que nos escuchan en este momento, que gracias por el apoyo y que sigan apoyándonos porque vamos a seguir en la calle, porque ya esto es evidencia de que hay maltrato, no de Sandra Castillo, ni tampoco de una diputada, sino el maltrato a la mujer, a la mujer venezolana, a la mujer humilde que sale cada día a trabajar por una sola razón, que es por la libertad de este país. Diputada, muchísimas gracias, esperemos que lo ocurrido no tenga ningún tipo de secuelas en su caso, que está embarazada y que al régimen obviamente no le importó. Y gracias a usted por permanecer en las calles y estar dando la lucha por la libertad de Venezuela. Tiempo a hacer pausa. No se aparten, ya venimos con más de Día de la Quien. Les estamos presentando Dígalo aquí.